Buenas nuevo video de Fortnite en el canal, espero que os guste y si le dais like y apoyo pues seguiré subiéndolo al canal. La tifundio, y se va, y se va la tifundio el tío. Claro, está la tifundio, son unos cagaos Jordi, no entiende nada de la vida. Está cagado, dice. Son dos minutos, está cerrado, se cerran un minuto y medio. Empieza a cerrar en 3 segundos, y es la parte ancha encima, es que, madre mía. Qué equipo de cagaos. Y me encuentro en sorbete, Johnny estás en mi casa. Por favor Johnny, un pique abajo. Que no tengo armas. Ya mataba a uno yo. Luis, Luis me pican, Luis me pican, le pico yo también. Y yo al otro. Ahora quién es el chulo, eh, ahora quién es el chulo. Siii. ¿Quién dispara? Yo no necesito, balas, balas de esculpeta, balas de esculpeta. No, me las he quitado. Si queréis podéis irse a Bad Vero, eh. Un tío aquí, un tío aquí, un tío aquí. ¿Dónde, dónde? Guau, le he reventado, eh. Por la atrás, por la atrás. No, no. ¿Dónde está? Está dentro, ¿no? Otro, otro suelo. Fuera, otro. Lo he tirado. Aquí, aquí, aquí. ¡Eh! Entro, dentro de la ventana, está luz. Por ahí está la ventana. Sal, sal, Arturo. Mátalo por la ventana, mátalo por la ventana. ¡Muerto! Ahí, bidón. Si queréis podéis llamarme héroe, eh. No va a pasar nada. ¡Gente, gente! ¡Gente, gente! ¡Miren con trapa de salto! Hay dos. Ven, Luis, ven. Que matan al otro. Están partiendo árboles. Vale, veo. Me han visto. Me están construyendo. Sí, lo he visto. ¿Qué te han visto? Lo que... Está lejos. Al que no han visto es a mí. Uno suelo. Tengo bala. Otro suelo. Lo que no tienen es curación esta gente. Ah, mira, vendas. ¿Botiquín? ¿Sí? ¿Botiquín? Sí. Voy. Qué pate. En la armadura, de 50. Ah, ostras. Me han visto, eh. Me han visto. ¿Te disparan? Tengo cinco... Tengo cinco granadas. Me he cao sin balas de la azúcar. Les he tirado el de eso. ¡Bazooka! ¡Bazooka! Muerto. Ya está, ¿no? Este equipo. Madre mía. Esto sí que ha sido un... Asaltar. Un... 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 Un reconstrucción. He tirado uno. Aquí, aquí, aquí Me he equivocado Me he disparado Me he tirado Corred, corred, salvadme, corred Salva, salva, no viene nadie, no viene nadie ¿Joni? Tengo vendas, eh Solo se me ve la cabeza, a mí no se me ve nada Tú no tengo dos botiquines ¿Sí? Salta, salta ¿Dónde? Aquí, ven ¿Dónde? Arturo, te he puesto aquí una hoguera, eh ¿Dónde, dónde? Sí, te he puesto la hoguera ¿Dónde? Aquí, vale Ven tú Trae aquí, trae aquí, tengo botiquín Hay un bazook aquí debajo, eh Para mí Arturo, tú no tienes bazook, ¿no? Queda uno solo No, no tengo Igual, iba a cogerle escudo a uno Y me he equivocado y he cogido sin querer uno Coge el bazook, Arturo ¿Dónde está el bazooka? Debajo de la construcción Ah, sí, lo veo, lo veo Da igual, da igual, lo dejo Tengo las granadas Pero sí, queda uno solo No tenemos ni que usarlo Pero sí, queda uno ¿Dónde estará escondido el cobrón? Estará pateando Escardorada ¿Lo veis? No, lo veo ¿Dónde? ¿Dónde lo veis? Ahí, ¿dónde lo veis? ¿Ya está? ¡Bua! En la cara ¡Sí!